hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a comentar en la segunda temporada de la serie estadounidense titulada la diplomática la diplomática que es una serie que ya comentamos aquí su primera temporada hace un año y medio aproximadamente nos gustó le dimos cuatro estrellas y ahora pues vamos a hablar de esta segunda temporada que aquí en españa netflix ha incluido completa en su catálogo muy recientemente concretamente el día 31 de octubre de este año 2024 la diplomática tiene un pequeño cambio en cuanto a la extensión en la primera temporada fueron ocho episodios y esta segunda temporada que comentamos ahora han sido menos han sido concretamente seis episodios la extensión de esta segunda temporada con una duración media de unos cuarenta y pico minutos aproximadamente de media de duración por episodio la serie creada por devora can sigue manteniendo en esta segunda temporada más o menos los mismos ingredientes que en la primera estamos hablando de una serie política pero de política en clave cómica en clave cómica y satírica los momentos cómicos no es que sean muchos pero como están bastante bien escogidos están bastante bien traídos y la verdad es que te echas una sonrisa incluso alguna risa en algunos momentos la verdad es que con las situaciones tan difíciles tan complicadas y tan duras tan tremendamente tan tremendamente duras que vemos en la realidad pues no viene mal no viene mal pues ver una serie de ficción que nos muestra un lado de la política desde un ángulo pues más desenfadado no diferencias que puede haber respecto a la primera temporada aparte de lo que ya hemos comentado de la extensión no la primera eran ocho episodios en esta segunda son seis pues sí puede haber algunas pequeñas diferencias no muy grandes pero que si os fijáis podréis apreciar por ejemplo que esta segunda temporada tiene más de política a lo mejor y menos de espionaje y que también quizá tiene un poquito menos de acción la primera no es que fuera toda acción pero sí que tenía algunas escenas algunos momentos más moviditos más de acción en esta segunda ya pues tiene menos quizá de eso no y aumenta aumenta en esta segunda temporada aumenta más por lo que sería la comedia política y también con suspense con suspense sobre todo bastante pero baja un poquito la acción y baja un poquito también lo que es el espionaje por cierto bajar no significa desaparecer no estoy diciendo que desaparezca simplemente digo que esos dos aspectos pues quizá se reducen un poquito lo cual tampoco es extraño porque al reducirse también la extensión de la propia serie pues tampoco me extraña tanto lo que es la trama las líneas fundamentales de la trama pues se continúan continúan respecto a la respecto a la primera temporada y es más no sólo continúan respecto a la primera temporada sino que parece por la forma de finalizar esta segunda temporada que hay intención muy clara de hacer una tercera luego ya lo veremos no si realmente llega a hacerse pero desde luego si es por cómo termina la historia en esta segunda temporada está clarísimo que hay intenciones de continuar a una tercera como mínimo a pesar de estos pequeños cambios que hemos comentado la serie sigue siendo una serie que se deja ver bastante bien que sigue siendo en general bastante entretenidilla que se sigue bien que tiene unos diálogos que están bien incluso en algunos momentos bastante divertidos en cuanto al elenco tampoco cambia mucho hay algún cambio en actores secundarios no actrices secundarias pero lo que es más o menos el elenco principal pues siguen siendo las mismas actrices y actores que la primera temporada los dos protagonistas principales son la actriz que es verdad que no son a lo mejor actores muy famosos muy famosos pero en esta serie al menos pues están a un nivel bastante bastante bueno a mí me gustaron en la primera temporada y también me han gustado en esta segunda temporada está muy muy naturales y son actuaciones muy creíbles y la verdad es que me han gustado bastante y en fin a mí me parece que es una serie que si bien a lo mejor no es una serie como para darle premios o como para recordar por siempre para la posteridad sí que es una serie que se desenvuelve muy bien en ese ámbito de lo que es la comedia política junto con también dosis de suspense y de espionaje en otros aspectos tampoco le veo grandes pegas creo que es una serie bien realizada en general una producción bastante correcta no desentona nada para mal está correctamente ambientada dirección de arte lo que más los americanos llaman diseño de producción todo correcto la fotografía correcta todos los aspectos correctos aunque tampoco destacando de una manera en especial en cuanto a la música bueno no no quizás sea de los aspectos más flojos de la serie no no es una música que llame mucho la atención pero bueno así que ya para terminar un poco a modo de conclusión comentaros que la diplomática sigue siendo una serie entretenida sigue siendo una serie que se deja ver bastante bien con ese en esa clave de comedia o sátira política con también pinceladas de suspense y de espionaje y tal y se va dejando ver bastante bien y en fin es una serie que vamos a seguir dándole la misma calificación estaría entre tres y cuatro estrellas y le vamos a dar le vamos a mantener esas cuatro estrellas que ya le vimos en la primera temporada y dicho esto nada más que comentaron nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en ocasiones sucesivas muchas gracias a todas y a todos